¡Suscríbete al canal! Oscar Rivera, con quien tuvimos oportunidad de platicar, vamos a escuchar sus palabras. Oscar Rivera, pues recientemente te acabas de integrar a la tribu, cuéntanos cómo te recibieron, cómo te sientes ahora de estar formando parte del equipo y pues cómo se vive el ambiente dentro del logado. Bueno, primero muy contento de llegar aquí ahorita con el equipo Jacky, los tricampeones, y muy contento, me recibieron muy bien, ya he jugado con varios de aquí en el equipo, como Zahid, bueno, mencionando a algunos, entonces muy contento y enfrentar pues esta segunda vuelta con todo. ¿Qué es lo que piensas aportar al equipo? Bueno, yo creo que ahorita voy a abrir partidos, entonces dar lo mejor de mí simplemente, es una responsabilidad muy grande, avanzar a playoff, entonces muy contento también por esa oportunidad que me dieron, y te digo, dar lo mejor de mí simplemente y que gane el equipo, que es lo importante. ¿Cuáles son tus expectativas para esta segunda vuelta y bueno, pues lo que resta de la temporada? Bueno, mira, pues ayer empezamos ya con el pie derecho, te digo, yo creo que si el equipo se mantiene así, vamos a avanzar a playoff y tú sabes que en playoff todo puede pasar, motivándose el equipo, yo creo que te digo, todo puede pasar y por qué no el tetracampeonato. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo a la afición. Amigos, pues estas fueron las palabras del nuevo integrante de la escuadra Jackie, Oscar Rivera, y entre otras cosas, pues yo les digo que en la Loma de los Disparos, el día de hoy, la responsabilidad correrá por parte de David Antonio Reyes, por supuesto por Jackie's, y por los venados de Mazatlán será Miguel Ruiz el que toma la responsabilidad. También les recuerdo que se vengan con su casaca camuflajeada, ya que estamos conmemorando los 100 años del ejército mexicano, pues en nuestro país, y también que visiten nuestra página www.jackies.com.mx y por supuesto nuestro canal en YouTube, Jackie's TV Oficial.